Y haya hecho lo que haya hecho, no me gusta verla así. Es más que comprensible. Es tu abuela. ¿Y siempre habéis estado juntas? Siempre. Desde que nací. Protegiéndos la una a la otra. Sí. Hasta que supe la verdad. No has querido entrar en detalles, ni yo voy a preguntártelos. Pero, doña Consuelo no puede ser una mala mujer. Pero ha hecho cosas que para mí son terribles, imperdonables. Esas son palabras muy gruesas, Julieta. Habrá tenido sus razones. Todos actuamos impulsados por un motivo u otro. Para nosotros pueden ser incomprensibles, pero... Con las personas a las que queremos merece la pena hacer el esfuerzo de intentar entenderlos. Te digo yo que no es el caso. Hizo mal. Y ya está, no hay discusión posible. Pensando probablemente que hacía bien. ¿Has intentado ponerte en su lugar? Insistes en defenderla. No tanto como en que os arregléis. Julieta, me duele muchísimo ver cómo os habéis alejado. Ahora piensas que tu vida es tu padre. Pero, doña Consuelo también merece tener cabida en ella. Has de hacerle un hueco a los dos. Inténtalo, por favor. Haré lo que pueda. Yo sé que mi padre le lo hizo mal. Pero está intentando enmendarse. Igual que sé que... Tú me aconsejas con tu mejor intención. No era un consejo. Conversábamos. Procede como mejor te parezca. Que no te dé reparo preocuparte por mí. Me gusta. ¿Te has dado cuenta con la facilidad que volvemos a llevarnos bien? ¿Qué nos pasó, Julieta? Vivíamos en una nube de la que me hiciste bajar de un punto a pie. Saúl, debes saber que... No hace falta que me des explicaciones si no quieres. En realidad, no las necesito. Me basta con mirarte a los ojos. 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 Gracias.